Aplausos Aplausos Junto A Ti A Ti A Quien mas quiero Amado Amor Amor Fugar Fugar Que es hermosa Como Flor Y yo Quiero Esa vida Eternizar Amor El dulce Dios Nos mira frente a frente, vivos puros como siempre. El dulce Dios nos da en su arco iris los matices del amor sin fin. Fogar, pasa la vida junto a ti, a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fogar, pasa la vida junto a ti, a quien más quiero, amado amor. Amado amor, amor. Amado 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 amor.